Quisiera saber de ti, de tus ojos negros, de tus labios rojos, de tus peroneros Ella es para mí lo más importante, la chico de mi vida, ella es mi alegría Por eso quiero cantarle esta bonita melodía, para que ella se acuerde el reto de su vida Por eso quiero decirle a la niña de mi sueño, que la copa es de mi vida, porque si muera me perdería Niña, venga tú conmigo, el camarero, maio dos sonidos Niña, que tarde a mi lado, no soñaremos juntos, hoy debemos de amarnos Y ahora quiero decirle que en mi mundo, ella es mi estrella, ha quedado una ira sobre ella Una comparación en favorita, de su sonrisa, y su carita de novia buena Por eso quiero cantarle esta bonita canción, que sale de los más de estos, de tu corazón Por eso quiero decirle que nunca te olvidaré de ti, que me lleves siempre que ella sin poder vivir Niña, vengan de mi vida, y mi vida, yo no les pija quizás every year Niña, ya vengan de mi familia, con beso de papá y el amor Niña, vengan de mi vida ¡Gracias!